Bien amigos aquí JovaCorp con las mejores guías de sus juegos favoritos No se olviden suscribirse, esta vez estamos jugando el juego Metro Exodus Y esta vez vamos a hacer el logro llamado Montaña Rusa Este consiste en usar el elevador de canjilones para llegar al oasis en el nivel el mar Casio Ya vieron en el mapa en que área que yo estoy Lo que vamos a hacer es subir por ese elevador Es un logro muy fácil mi gente pero es un logro que puede ser desapercibido Vamos a ir poco a poco por esta área sin que nos vean los enemigos que están en esas escaleras arriba Vamos a ir poco a poco En la oscuridad Y lo que vamos a hacer es aquí presionamos LX Y esperamos un segundo para que el logro se desbloquee Lo tenemos, logro como les dije bastante fácil Como siempre espero El video haya sido de mucha ayuda para ustedes Agradecería su like Y se suscriban al canal Hasta la próxima mi gente Si, 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 Luli Mursa Lo hacemos todo, lo hacemos rápido Lo hacemos todo ineffective Lo hacemos todo Elinguém lo ha identificado